Por otro lado, más de mil productores cafetaleros mantienen una huelga indefinida en demanda del apoyo del gobierno, pues se está afirmando que este es indiferente a las grandes pérdidas económicas por la plaga de la arroya amarilla. Además, van a solicitar la inmediata reprogramación de los créditos otorgados por Agrobanco y la reducción de las tasas de interés, así como la ampliación de la declaratoria de emergencia por tres años más, debido a que esta plaga, esta plaga de la arroya, pues ha afectado, según ellos señalan, al 90% de la producción cafetalera a nivel nacional. Es increíble. Por tu parte, el titular de Agricultura, Milton Fongés, ha invocado a los cafetaleros a dialogar, pues reconoce que existe una falta de comunicación entre el gobierno y ellos y que se están tomando, por supuesto, medidas para atender sus demandas. Escuchemos sus aclaraciones. Yo lo que quiero hacer es justamente un llamado a los líderes cafetaleros, que los hay, al desabro las puertas del ministerio, pongo a disposición a todos nuestros técnicos. Yo mismo estaré presente en todas las reuniones, pero con violencia no se puede trabajar. Mientras hemos estado en paz, hemos podido centrar toda nuestra energía en conseguir los recursos necesarios, en conseguir la asistencia técnica, no solamente nacional, sino también internacional. Lo que ha habido es un poco de teléfono malogrado y estos mecanismos, justamente este fin de semana, estuvieron funcionarios del agrobanco explicándolo y difundiendo en la sierra central y ya tenemos muchas operaciones iniciadas. Lo que creo que lo que ha faltado es un poquito más de comunicación también en las dos vías, de nosotros a ellos y de ellos a nosotros. De otro lado.